A la vista del gráfico semanal podemos ver cómo los títulos de BBVA cotizan en plena zona de soporte. Y es que si unimos los consecutivos máximos crecientes de 2016 y principios de 2017 obtenemos una potencial zona de soporte que pasa justo por los mínimos de la semana pasada, las inmediaciones de los 6,50 euros. Esto unido a los fortísimos niveles de sobreventas semanales deja las puertas, al menos en el corte plazo, a la posibilidad de que el título construya un rebote. Rebote que podría llevarle a la zona de resistencia ante soporte de los 7 euros. De hecho, la zona de los 7 euros funcionó como soporte durante casi un año y no sería nada extraño que el título experimentara un rebote en forma de pullback a la nueva zona de resistencia de los 7 euros.